Hey, 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 tu bonita, quiero llevarte a mi casa si estás decidida Hey, hey, si estás preparada, por el camino hacemos una parada Hey, 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 mamacita, quiero llevarte a mi casa si estás decidida Hey, hey, si estás preparada, por el camino hacemos una parada Muévete, muévete como, como la serpiente, te lo dije siempre que me pones muy caliente Hey, DJ pon un ritmo sensual, que la niña esta noche tiene ganas de bailar Me haces perder el conocimiento, con la ternura que tienes en cada movimiento Viento es lo que siento, mi corazón, esta noche quiero darte fuerte, bom, bom Nunca dejaré de quererte, amarte bonita, mi alma quiero entregarte No voy a perderte y voy a luchar, darte mi amor bonita frente al mar Y cuando te encuentras mal, ser tu antidoto, súbete a mi coche que seas mi copiloto Me vuelve loco el aroma de tu piel, eres mi ángel y te voy a ser fiel Hey, 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 tu bonita, quiero llevarte a mi casa si estás decidida Hey, hey, si estás preparada, por el camino hacemos una parada Hey, 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 mamacita, quiero llevarte a mi casa si estás decidida Hey, 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 si estás preparada, por el camino hacemos una parada Quiero beber el alma de tu ser, tu ser Oler todo el aroma que desprende tu piel Ser fiel, soy aquel que te considera pastel Eres más dulce que el azúcar y la miel No imagino un día sin verte No imagino una vida sin tenerte No imagino sin verte en mi cama Date besos y abrazos por la mañana Muévete, 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 eres muy ardiente Peligrosa como el veneno de serpiente Muévete, 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 mueve tu cuerpo Como lo haces, me dejas muerto Bueno, de verte a mi lado es lo que quiero Te lo digo sincero, por encima del dinero Y me muero por ti, eres mi mundo entero Te lo digo yo, porque mi nombre es hielo Te amo mi amor, yo te amo mi amor Me haces latir fuerte el corazón Yo te amo mi amor, yo te amo mi amor Súbete a mi coche que arranco el motor Ey, 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 tu bonita Quiero llevarte a mi casa si estás decidida Ey, ey, si estás preparada Por el camino hacemos una parada Ey, 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 mamacita Quiero llevarte a mi casa si estás decidida Ey, ey, si estás preparada Por el camino hacemos una parada Ey, 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 tu bonita Quiero llevarte a mi casa si estás decidida Ey, ey, si estás preparada Por el camino hacemos una parada Ey, 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 mamacita Quiero llevarte a mi casa si estás decidida Ey, ey, si estás preparada Por el camino hacemos una parada Por el camino hacemos una parada